en este día de la madre los productos Samsung en con dinero en efectivo de regalo. comprando desde la página One Samsung o cualquier comercio, las personas podrán celebrar a mamá y jugar en la ruleta digital para ganar dinero en efectivo. todos los participantes tienen premio. por la compra de un celular, tablet, reloj, televisor, lavadora o refrigerador Samsung con sello de garantía oficial en Bolivia, holograma de seguridad, desde el 20 de mayo hasta el 6 de junio, el cliente podrá participar de una ruleta virtual, previo registro en la página mamá.sapsunplus.com.bo. las personas que completen sus datos podrán ganar hasta 500 BS, que se harán efectivos mediante una transferencia bancaria o a través de un código SMS para canjear en cualquier cajero automático del banco mercantil Santa Cruz, BMSC. sabemos que todos queremos darle un regalo especial a mamá, por eso queremos premiar a nuestros clientes con dinero en efectivo. estamos conscientes que en esta época no nos viene muy bien un ingreso adicional. además, para poder llegar con el regalo perfecto, hemos desarrollado nuestra plataforma donde se puede comprar y recibir el producto en casa. por supuesto que bajo todas las medidas de bioseguridad, asevera Carolina Zamora, gerente nacional de marketing en Samsung Bolivia. la mecánica de la promoción también es digital. una vez que el cliente adquiere un equipo Samsung debe registrarlo en la página durante los próximos tres días, después de la compra, para poder participar. realizado el registro se valida los datos y posteriormente participa en la ruleta digital donde se puede ganar 50, 100, 200 y 500 bolivianos. todos los participantes tienen un premio. la entrega del premio correspondiente se realizará de dos formas. si el participante cuenta con una cuenta bancaria, en cualquier banco, se le hará una transferencia. para aquellos que no cuenten con una cuenta, recibirán un SMS con un código con el cual podrán hacer el retiro de su premio en cualquier cajero automático del BMSC. la forma de cobranza para las personas que no tienen una cuenta será de la siguiente manera, se le enviará un código con el monto premiado al número de celular del ganador a través de la aplicación BMSC móvil, el cual puede ser cobrado máximo dentro de los próximos siete días de su recepción, plazo máximo para realizar el cobro del monto ganado. el único requisito para participar es ser mayor de 18 años. la promoción es válida a nivel nacional y está avalada por la autoridad del juego, aj. busca tu producto en One Samsung. los usuarios solo deben seguir tres pasos para recibir la compra en su domicilio, ya que la plataforma One Samsung es muy amigable. primero el consumidor puede explorar y ver todos los productos disponibles con facilidad. después encontrar el producto que desea, y por último registrarse para que un asesor de ventas se ponga en contacto para resolver dudas y asesorarlo en la compra, en caso de ser necesario. para más información, visite el sitio, samsungplus.com.weblink.